¡Sed bienvenidos, princesa de Hyrule, y Link, el guardián de la preciada espada maestra! La espada ha recuperado su poder. Es hora de que vuelvas a empuñarla. ¡Muchas gracias, Gran Árbol Deco! ¡Oh, oh, oh! ¡No es necesario! ¡No he hecho nada para merecerlas! Una espada que se repara tras sufrir daño siempre sanará, por muy profundas que sean las heridas que haya recibido. No solo es capaz de eso. Puede imbuirse de poder sagrado. Y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerte se volverá aquel que la empuñe. Tal es el poder de la espada legendaria, que según se dice, fue creada por la misma diosa. Entonces, ¿aún puede hacerse más fuerte? La espada maestra. Fíjate. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¿Es esa la espada destructora del mal? Una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Zelda. Portador de la espada destructora del mal. Link. Raul, confía en vosotros. ¿Sólo sois capaces de esto? ¿Cómo sabes quiénes somos? Raul, confía en vosotros. Raul, confía en vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? Parece que te hemos sobresaltado Lo lamento Soy Sonia ¿Cómo te llamas? Sí, dinos, ¿cuál es tu nombre? Yo soy la hija de Roham, rey de Hyrule, Zelda ¿Qué situación más peculia? Somos los fundadores del reino de Hyrule Así que no debería existir ningún otro monarca Pero no es posible ¿Vos sois los reyes? Yo me llamo Rauru Y gobierno este reino El rey Rauru Y la reina Sonia ¡Imposible! Claro Este paisaje no me resulta familiar Me encuentro en el pasado distante de las leyendas Así que... Así que... Esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule Estamos igual de sorprendidos, Zelda Pero si al igual que Sonia Puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta Creemos en tu palabra ¿Acaso necesitas pruebas, Rauru? Yo la he creído desde el principio De ella emanan Tanto mi poder Como tu poder de la luz Y además Siento que nuestra sangre fluye por sus venas Tienes razón Bien, Zelda Antes has dicho Que deseas regresar A tu propia época lo más pronto posible Así es Algo horrible está sucediendo en mi presente No sé cómo puedo conseguirlo Pero debo regresar Ni siquiera alcanzo a comprender Cómo he llegado hasta aquí Querida Zelda Debemos mantener la calma Regresarás al castillo con nosotros Pero yo... Escucha Diremos que eres una pariente muy lejana En cierto modo es la verdad Así podrás cambiarte de ropa Lo verás todo más claro Pasado un tiempo Muchas gracias Por cierto Minero quizás sepa cómo se puede viajar a través del tiempo Minero ¿Decís? Así es Nadie conoce mejor que ella la civilización Zonan Al igual que nosotros Porta una piedra secreta También es mi hermana mayor Le he echado un vistazo rápido Sin duda Sin duda Esta tecnología proviene de otra época Aunque quizás sea capaz De reparar la función de transporte Quisiera hacer algún experimento ¿Me la prestarías? Claro Toda tuya Si puede resultarte útil Que así sea entonces ¿De veras crees en mi palabra? ¿En que vengo del futuro? Con total y absoluta certeza ¿Existe algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época, hermana? Me imagino que fue la piedra secreta lo que te permitió viajar a través del tiempo Las piedras son Artefactos que amplifican el poder de sus portadores Mi poder permite Que mi espíritu abandone mi cuerpo En el caso de Rauru Su poder luminoso aniquila el mal Y Sonia Es capaz de controlar el tiempo De ti emana no solo el poder de la luz Sino también el del tiempo Pero tu piedra solo Amplifica este último ¿Qué curioso? En todo caso La piedra solo potencia lo que ya existe Es decir Eres tú quien debe saber controlar tu poder Por tanto Si desconoces cómo usarlo para regresar a tu época En las leyendas de las piedras Se menciona un hechizo La llamada Draconificación Quien engulla una piedra Se convertirá en un dragón perenne Y logrará la vida eterna Es decir Al ser inmortal Se podría viajar por el tiempo Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo De algún modo Así es Con todo La leyenda dice algo más Quien se transforme en dragón Deberá renunciar A la esencia de su ser Y por ese motivo Es un hechizo prohibido Creí que quizá pudiésemos seguir esta pista Para averiguar cómo viajar por el tiempo Pero de poco nos sirve si requiere Un sacrificio así Lo siento Ojalá pudiese ayudar Seguimos igual ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor Por tu poder A lo mejor así descubres una nueva pista ¿Y si dejas que Sonia Te enseñe a utilizarlo? Vale ¿No? ¿Cuál? No 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 Hirule me pertenecerá muy pronto Se aproxima una horda de Moldora Es descomunal Y viene hacia aquí ¿De dónde salen esos Moldora? ¿Y por qué nos atacan? ¿Y por qué nos atacan? ¡Han acabado con todos! ¿Cómo es posible? Es inútil usar la fuerza bruta Una piedra secreta de los Zonan Interesante Soy consciente de lo mucho que he tardado En aceptar vuestras numerosas invitaciones En nombre del pueblo gerudo Os ruego que aceptéis mis más sinceras disculpas Nos postramos ante vuestras majestades Con el humilde deseo de que nuestra tribu Disfrute de la protección de la corona Tu petición te honra Tu petición te honra Ganondorf Aceptamos gustosos vuestro voto de lealtad Hacia el reino de Hirule Se dice que entre las gerudo solamente nace un hombre Cada cien años Que alguien que ha nacido con el derecho a reinar Se someta voluntariamente a la corona de Hirule Nos tranquiliza enormemente Para mí es un auténtico honor Cuando los Zonan descendieron de los cielos en el pasado lejano Debieron causar la impresión de ser dioses Y pensar que ahora uno de sus descendientes Se ha convertido en rey Y se ha unido en matrimonio con una mujer indiana Su majestad ha superado a su propio pueblo Y ahora gobierna todo el mundo ¡Bravo! ¿Quién podía imaginar que algún día los Zonan Se encontrarían al borde de la extinción Y que tan solo perduraríais vos y vuestra hermana? ¡Qué situación tan desafortunada! Incluso aunque un día llegase mi hora La paz no desaparecerá Nuestro reino es próspero y perdurará Apreciamos el gesto que has hecho hoy Esperamos mucho de ti, Ganondorf Puedes retirarte Con permiso Majestad Percibo que en su corazón se esconde una oscura ambición Además Su nombre Me hace recelar Soy muy consciente de su naturaleza perversa Pero precisamente por eso Quiero tenerlo cerca Para poder vigilarlo No hay de qué preocuparse No hay de qué preocuparse Como digáis No hay de qué preocuparse Por eso No hay de ellas Y de qué preocuparse Caso ¿Estás bien? Pareces distraída Lo siento Estaba pensando en qué puedo hacer para regresar a mi época Si fuese capaz de dominar el poder del tiempo tan bien como vos Estaría un paso más cerca de lograrlo Entiendo El truco reside en imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto Debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió Y luego tratar de retornarlo a su lugar original ¿Sus recuerdos? No temas Muy pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar Pero Zelda Sé que te preocupa algo más, ¿no es así? ¿Eh? Anhelas regresar cuanto antes Y aún así También quieres prestarnos tu ayuda en esta era ¿Verdad? ¿Cómo habéis? Siempre he creído que es imposible ocultarle nada Agradecemos tu preocupación, Zelda Pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era No solamente posees el poder del tiempo Sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal Ambos te resultarán muy valiosos para defender tu presente Majestad Debes regresar sana y salva para que Link esté tranquilo ¿Has dicho Link? Jamás había oído ese nombre Era un caballero de la corte Alguien muy valiente que actuaba como mi guardaespaldas Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza Ah, un héroe Siempre entrena con tesón Y está a la altura de cualquier reto, por grande que sea Siempre Es tan fuerte Y muy valiente también Posees una fe absoluta en él Viendo las alabanzas que le dedicas Me gustaría conocerlo personalmente Sí Yo también quisiera conocerlo Debe de ser un caballero cortés y gallardo Por algo Zelda hablará tan bien de él Bien, Zelda Aquí estaremos a solas ¿Qué era eso que querías decirme en privado? Lo ingenuo a quién eres Vaya Me sorprende oírte hablar de esa manera No encaja con alguien que finge ser otra persona Ganondorf Se acabó la farsa ¿Creías que no sospecharíamos nada? No ¿Qué es lo que querías decirme en privado? No 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 ¡Suscríbete! ¡Majestad! ¡No puede ser! ¡Majestad! ¡Sonia! ¡Majestad! ¡Sonia! ¡Al fin! ¡La piedra secreta está en mis manos! ¡Majestad! Oh, su poder me recorre las venas. 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 Hahahaha ¡Avanzar mis súbditos! ¡Emplear el poder antiguoso toro para asolar todo el reino de Hyrule! ¡Avanzar a este rucho rincón de estas tierras! ¡No tengáis piedad! ¡Majestad! Tenemos noticias El último poblado del desierto de Gerudo ha caído Creo que no podremos repeler más ataques del rey demonio Lo sé muy bien Yo mismo me ocuparé de pararle los pies Rauru Se ha convertido en algo que tú solo no puedes detener Pero... Por suerte tienes ayuda Gerudo, Goro, Fora, Orni y Zelda están contigo Y por supuesto Yo también estoy a tu lado Me gustaría mostraros algo Las gemas Te los zonan Quiero que me prestéis vuestra ayuda Llegamos Hoy de aquí prometemos a nuestra vida por el Rey de la Luz. Sonia. Ah, Zelda. Majestad, antes de enfrentaros mañana al Rey Demonio, hay algo que debéis saber. Creo que viajé a esta era cuando descubrí a un ser decrépito. ¿Y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse gracias al poder de la Piedra Secreta, no me quedó la menor duda. Él era el ser decrépito que encontré. Me temo que sigue con vida. Ha logrado sobrevivir hasta mi época. Mañana no lograremos derrotarlo. El Rey Demonio encontrará un modo de salir airoso. ¿Y vos, Majestad? Aún así, no puedo rendirme. Es mi orgullo lo que nos ha traído hasta aquí. Y ahora debo pagar el precio. Por encima de todo, yo soy el monarca de Hyrule. Es mi deber velar por mis gentes y por mi reino. Incluso, aunque me cueste la vida. Majestad. Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf, quizá Link, con su espada destructora del mal, sea nuestra última esperanza. Con todo, en el futuro que conoces nunca habías estado en nuestra era. Pero ahora eso ha cambiado. Zelda. Estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo. Aunque desconozca cuál es. ¿Qué me ha traído aquí? Hace mucho tiempo, los Zonab, descendientes de los dioses, abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie. Con ellos, trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores, las piedras secretas. Mi hermano pequeño, Rauru, usó el saber de los Zonan para guiar a sus gentes. Y al hacerlo, conoció a Sonia, su futura esposa. Rauru entregó a Sonia una de las piedras secretas. Y juntos, establecieron un reino en aquellas tierras. Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Hyrule al reino que acababan de fundar. Con ayuda de sus gentes, crearon un lugar lleno de prosperidad. Pero un buen día, ocurrió la tragedia. Un malvado hombre se alzó en el desierto. Ganondorf, el patriarca Gerudo, arrebató la vida a Sonia y la despojó de su piedra secreta. El poder de la piedra hizo que Ganondorf se transformase en el rey demonio. Y creó un ejército monstruoso para conquistar el mundo. Las gentes de Hyrule se defendieron de los monstruos con uñas y dientes. Pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrinconándolos. Rauru trazó un plan que les permitiese cambiar el curso de la guerra a su favor. Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros, convirtiéndolos en sabios. Y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf. Rauru y los sabios ganaban en número, por lo que deberían haber triunfado. Sin embargo, el poder del rey demonio había crecido más de lo que podíamos imaginar. No logré resistir sus violentos ataques. Perdimos la esperanza de alzarnos con la victoria. Rauru decidió jugar su última gaza. ¡Fantástico! ¡Se acabó! ¡Rauru! Tu orgullo será tu perdición, Ganondorf. ¡Agrostad! 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 ¡Fantástico! ¡Buenos días! Prisionas mi corazón y robas mi magia ¿Acaso tratas de desterrarme? Es muy propio de mí usar semejante triquiñuela Pero vas a tener que pagar el precio No me importa Nunca esperé salir de aquí con vida ¡Majestad! Aunque transcurran 10.000 años se pasarán en un suspiro Tu sacrificio es inútil No, dentro de una eternidad aparecerá alguien capaz de vencerte El portador de la espada maestra, Link, recuerda bien su nombre ¿Link? Interesante No veo el momento de conocerlo 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 Link, es tan poderoso, ¿y si no logras vencerlo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿La espada? ¿Maestra? Pero... ¿Cómo es posible? De modo que Link, ¿está bien? Has viajado a través del tiempo, llegas a mi para que te repare Zelda, estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo, aunque desconozca cuál es Ahora sé lo que debo hacer Sí, algo de lo que solo yo soy capaz Acabaremos con él Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser Debo renunciar a mi esencia Link Link Debes buscarme ¿Insinúas que... la espada también ha viajado por el tiempo? Así es, en la era de la que vengo pude verlo La espada maestra fue capaz de herir al rey demonio incluso dañada ¿El mismo enemigo que es inmune a nuestros poderes? Dime, ¿qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado a la espada maestra de forma constante, se convertirá en un arma incluso más poderosa Interesante Si logramos repararla y mejorarla, quizá podría ayudarnos a vencer al rey demonio Pero... Teniendo en cuenta lo fuerte que es, el enemigo tardaría años en hacerse así de poderosa No se me ocurre una solución ¿Cómo proporcionarle poder sagrado durante tanto tiempo? ¿Existe un modo? Ni hablar Sí, con el hechizo podría... Ni se te ocurra Es un hechizo prohibido Implica un gran sacrificio Perderías tu esencia ¡Minero! Zahira comprendes que no habría vuelta atrás En cuanto sostuve la espada, lo comprendí esta es la razón por la que he viajado en el tiempo Quiero Restaurar la espada maestra Y devolvérsela a Link Como desees Al final Es tu decisión Esta situación Es fruto de la arrogancia de los Zonan Por eso Quiero dedicar el resto de mi vida A ayudar a Link Te prometo que haré Todo cuanto esté en mis manos Aunque mi cuerpo se marchite Mi espíritu seguirá ayudándolo ¿Qué es lo que se ha hecho? Es esa la espada destructora del mal Una hoja tan endeble No te servirá de nada Ante mi devastador poder Puede imbuirse de poder sagrado Y cuanto más intenso sea el poder Que reciba, más fuerte Se volverá aquel Que la empuñe No solamente posees El poder del tiempo Sino también un poder sagrado Capaz de alejar el mal Quien engulla una piedra Se convertirá en un dragón perenne Y logrará la vida eterna Minero Cuento contigo Link La espada maestra Recuperará su poder Hasta que llegue a ti La cuidaré Voy a imbuirla de mi poder sagrado Verás Será capaz de vencer al rey demonio Quien se transforme en dragón Deberá renunciar A la esencia de su ser Por favor Por favor ¡Sálvanos! 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 Link Link Tu preciada hoja, la espada maestra Es lo único capaz de destruir al rey demonio Por su culpa resultó dañada Sin embargo, un largo letargo la reparará Esta vez debes vencer al rey demonio Para ello, la imbuiré de un nuevo poder Tú eres nuestra última esperanza Ojalá En el futuro Esta espada regrese a tu mano Ojalá 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 Ojalá